El apoyo que el gobierno federal otorgará a los empresarios oaxaqueños como parte del programa de rescate económico podría no rebasar los mil millones de pesos, diez veces menos de lo solicitado, advirtió Juan José Moreno Sala, diputado local del PRI. El municipio de Oaxaca de Juárez iniciará la próxima semana la construcción de un nuevo panteón que albergará 4.800 fosas en Pueblo Nuevo. Un grupo de porros desalojó a los estudiantes de la UAPJO para exigir al gobierno del estado que saque las manos de la elección de la Facultad de Derecho. Trabajadores de la sección 35 del Sindicato de Salud marcharon este jueves de la fuente de las ocho regiones al Hospital Civil como parte de su jornada de lucha que emprendieron hace 15 días. Una excelente opción para visitar en esa temporada de muertos es San Martín Tilcajete, la mágica tierra de los alebrijes. ¡SUSCRÍBETE!